El Artista al Mundo Me diría vuestra colaboración Esto sería muy fácil Yo voy a ir cantando y cada vez que yo diga punto repetiréis algo así como esto Mundo 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 Man Mundo A ver Mundo 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 Y al mismo tiempo comprometerse con la actualidad Meclar todo esto con ciertas dosis de creatividad Por su cristal asomarse al mundo 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 Al artista se ve impregnado de cierto aire de jubilado Incluso pasea y piensa con las manos por detrás Cualquier idea mediana es buena para divagar Y en su reunión arreglar el mundo 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 Al artista se ve cautivo de cierta llama de fuego vivo Que le atormenta pero también le da su habilidad Y mientras dure existirá la posibilidad De con su arte llegarle al mundo 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 Pero si alguna vez ya no resistiera Mundo Si el eco de sus noches no respondiera Mundo 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 Si ya no se inspirara con las mareas Mundo 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 Me propuse sí, sí. Me propuse sí, sí. A lo mejor por las amistades, porque te dicen pruébalo, te va a sentar bien. Es cierto que sienta bien al principio. Todo el mundo lo prueba, todo el mundo quiere probarlo. Sobre todo las compañías juegan un papel muy importante en esto de lo que estoy hablando. Pero después lo haces y te empieza a gustar, le coges cariño. Te gusta, coño, te gusta hacerlo y al final termina siendo un vicio horroroso. Se te puede ir de las manos, ha llegado el punto. Y bueno, yo estuve enganchadísimo, de hecho estoy muy enganchado ahora, a apadrinar niños. Con mis catorce niños apadrinaos por el mundo voy. Con mis catorce niños apadrinaos por el mundo voy. Me dicen papá, papá. Con mis catorce niños apadrinaos por el mundo voy. Con mis catorce niños apadrinaos por el mundo voy. Me dicen papá, papi, papá. Y mi problema es que yo no sé decir que no. Mi problema es que yo no sé decir que no. Como voy paseando, mis penas yo voy cantando. Y si me hacen una encuesta, me pongo muy paternal. Me vuelvo solidario, me siento mal con Honduras. Son solo catorce euros, eso me lo gasto yo en nada. Y mi problema es que yo no sé decir que no. Por catorce euros no puedo decir que no. Con mis catorce niños apadrinaos por el mundo voy. Con mis cuarenta niños apadrinaos por el mundo voy. Me dicen papá. Papi. Con mis cuarenta niños apadrinaos por el mundo voy. Con mis cuarenta niños apadrinaos por el mundo voy. Me dicen papá. Y yo no quiero que a mis niños les falte de nada. Que no. Yo no quiero que a mis niños les falte de nada. Cojo cuarenta sobrecitos, le mando sus lapicitos. Pa' que vayan al colegio y me puedan estudiar. Ellos me cuentan cosas y me mandan dibujitos. Que tengo toda la casa, que parece un carnaval. Y yo no quiero que a mis niños les falte de nada. Por cuarenta euros no puedo decir que no. Quien no se ha metido cuarenta euros por la nariz. Y yo no quiero que a mis niños les falte de nada. Y mi problema es que yo no sé decir que no. Quien no se ha metido cuarenta euros por la nariz. No es el tipo de paternidad con la que yo había soñado, no No es el tipo de paternidad con la que yo había soñado, no, no No es el tipo de paternidad con la que un hombre habría soñado Pero viendo cómo tal mundo va a ser mejor Mirar para otro lado Y yo no quiero que a mis niños les parte de enabuno Y mi problema es que yo no sé decir que no ¿Quién no se ha metido 300 euros por la nariz? Con mis 300 niños apadrinaos por el mundo voy Con mis 300 niños apadrinaos por el mundo voy Y me dicen papá Papi Con mis 300 niños apadrinaos por el mundo voy Con mis 300 niños apadrinaos por el mundo voy Y me dicen papá Papi Papi ¿Quién nos ha metido 600 euros por la nariz? Qué derroche de amor, cuánta locura Muchas gracias El día 27 de octubre estaremos junto con mi otro compañero de dúo En la Joaquín Turina en Cacasol Os invito a que nos busquéis por Facebook, por Twitter, por todas las redes Muchas gracias 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 por ver el video.